Y yo estoy respetando en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran flor sentía tus besos Veme, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me eriza a la piel? Porque ya tú no me tocas como lo haces a ver Algo no anda bien Escucha las palabras Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Un surpadero Te sigo contigo una entrevista Sospecho un rayo a mi señora Una limitadora Y me tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia que tuviese el primer beso? Y yo también relátame un momento Número de alojamiento ¿Dónde yo te hice morir? Confirma que Que me enciende el sexo Que me encarga de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detallos Que me encarga de tu ser un ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuándo Siempre en las orinas Demuéstramelo ¿O no me lo voy a encargar de tu cuerpo ¿Qué tal? Sí, yo sí sé cuándo ¿Cuándo tú estás cansado? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?